Oye, Diego, ¿y qué vas a hacer para el siguiente video? Pues no sé, estaba pensando hacer un mojito o un splash, no sé, este... ¿Como qué? ¿O quieres salir mi video para hacerte algo más? No, no, bueno, si voy a salir en tu video, hazme algo que me ponga chido, así como para decir, no me toques. Ah, entonces, ¿quieres algo chido? Entonces, para quitar todo esto de aquí. Venga. Bueno, así, ¿eh? Pero no tengas miedo para... ...empezar. ¿Eso es en serio? Sí, en serio, va a ser este... Pero voy a estar terminando. Venga. ¿Listo? Venga, yo me lo chido. A ver, vamos a ver. Pero hay que grabar esto, ¿no? Para... Va, dale. Bueno, amigos, ¿cómo están hoy? En el video de hoy vamos a hacer algo muy, 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 muy fuerte. Me estaba diciendo mi amigo que quería algo pegador. Pues esto lo... Algo que me ponga chido, ¿no? Pues sí. Vamos a ver qué tal, cómo nos sale, cómo le va a él. Pero no tengas miedo, ¿eh? Bueno, al principio, ¿cómo le vamos a llamar a esta bebida? La voy a llamar... ...el sueño de un sueño. Venga. Entonces, ¿qué te pasa el primero? Pásame el Jagger. Venga. Venga, entonces primero es el Jagger. Jagger. Whisky. Whisky. Maniwú. Red Bull. Energetizante. Se va a poner bueno esto, ¿eh? Estoy aplicando mis fiestas. Y... ...jugo de piña. ¿Qué no se pongo aquí, güey? Jugo de piña y Red Bull. Más Red Bull. Más energetizante. Venga, más energetizante. ¿Esto es metal? Sí, en serio, tú querías algo que te pusiera chido, este te va a poner muy, muy chido. Venga. ¿Cómo va? ¿Cómo me lo tengo que tomar? Primero, te debes de tomar el whisky, el Jagger lo sueltas aquí, este de aquí te lo tomas, este cae acá y ya agarras la jarra tú. Venga, ¿te lo tomas todo? Sí, sí, claro que sí. No tengas miedo, tú me pediste algo pegador, así que vas. Venga. Pues a ver, ¿no? No ha tomado nada, se sigue haciendo guau. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. uno y chido, uno más y ya yo creo que uno más y yo creo que me voy a mi casa pero pues está chido está bueno, ¿cómo me dijiste que se llamaba? sueños sobre un sueño, venga, eso es todo bueno, pues Diego muchísimas gracias por hacerme este trago espero que te haya gustado, realmente me puso bastante bien y pues, yo me despido amigo no aguantas, ¿otra no lo quieres? dame 10 minutos y me echen uno, ¿va? va, va, bueno él es Fuji, yo soy Diego, espero que les haya gustado este video, que lo hagan en sus fiestas que pongan loco a los demás no se olviden de suscribirse a nuestro canal a darle like, compartir y recomendarnos, nos vemos en el próximo video, bye